En nombre de los jugadores y en nombre de todo el club, debo informar el fracaso que resultó nuestra participación en este torneo. Como máximo responsable de esta organización debo de llamar las cosas por su nombre. Este es un fracaso provocado por profundos errores en la ejecución del plan de trabajo que no corresponden con los procesos que se han construido a lo largo del tiempo. Santos Laguna no merece estar en los lugares que terminó esta clausura 22. Como máximo representantes de los anhelos de nuestros aficionados, tenemos la obligación de revertir esta situación. En el Comité Deportivo estamos haciendo el análisis correspondiente de todos los miembros del plantel y estaremos compartiendo puntualmente con ustedes los movimientos que se determinan.